¿Qué es la violencia contra la pareja? ¿Qué es la violencia contra la pareja? ¿Qué es la violencia contra la pareja? Pero también se incluyen, por ejemplo, la violencia de la que es objeto la mujer por parte de personas desconocidas, en el caso, por ejemplo, de las violaciones sexuales extrafamiliares u otro tipo de violencias donde no hay una relación afectiva con la persona agresora, como es el caso de la trata de personas, como es el caso del acoso laboral, por ejemplo, etc. O tenemos el caso del abuso sexual intrafamiliar, de las que muy frecuentemente son víctimas las mujeres y que no tienen que ver realmente con ese tipo de relación que se establece entre miembros de la pareja. Por tanto, me parece un término inexacto y jurídicamente se aplica también de forma inexacta, porque se aplica solamente a aquellas personas con las que la víctima mantiene o ha mantenido una relación de afecto con ellas. Por otra parte, el concepto que voy a mencionar es el concepto que me parece mucho más descriptivo de violencia contra la pareja. Porque este tipo de concepto implica que ha habido una relación de afecto entre esas dos personas y, por tanto, me parece que es más preciso que, además, está abierto a que pueda darse esta violencia entre parejas homosexuales, por ejemplo, a que pueda darse, por ejemplo, en situaciones en que la mujer es la violenta y el hombre es víctima, es decir, que presenta, digamos, un carácter más descriptivo. Y luego tenemos que hablar de un aspecto del que yo no voy a mencionar en concreto con detalle en mi intervención, pero supongo que hablará la profesora Muñoz, es el concepto también de la violencia cruzada, es decir, de una violencia en donde no hay, digamos, un agresor hombre, una mujer víctima, sino que los dos miembros que están implicados en esa relación de pareja están haciendo uso de unas conductas violentas, de un estilo relacional violento, etc. Bueno, yo me voy a ceñir en concreto a esa violencia contra la pareja, que es una violencia que califico como violencia con historia, es decir, que así como la violencia de género en general, por ejemplo, en el caso de una violencia sexual extrafamiliar, se trata de una situación única de la que es víctima la persona y donde hay que hacer una fotografía de esa situación, cuando hay una relación, digamos, de violencia contra la pareja, hay una historia por detrás, no se trata de hacer, digamos, una foto, sino que hay que hacer una película de la relación porque hay muchos matices implicados, por así decirlo, en ella. Bueno, yo debo decir que llevamos aproximadamente más de 20 años trabajando en el ámbito del tratamiento de personas que son víctimas, digamos, de violencia contra la pareja. En el centro de violencia familiar, digamos, que yo fundé y que actualmente asesoro, ahí realmente donde se atienden víctimas de violencia familiar y sexual, acuden personas diferentes y aproximadamente, pues las 1.800 víctimas que hemos visto, hay que decir que la mayor parte de las personas son víctimas mujeres, en donde el agresor ha sido el hombre. Hay algunas excepciones donde hay hombres que han acudido también buscando ayuda por una violencia de la que son objeto por parte de su pareja, pero constituyen una excepción que no pasa del 3% aproximadamente del total de las víctimas. Debo decir que en cuanto a las encuestas recientes que se han llevado a cabo sobre el maltrato en España, una de las últimas que llevó a cabo el CIS en concreto, que es una evaluación que realiza cada cuatro años con una muestra representativa de mujeres mayores de 18 años a las que se pregunta si realmente han sido objeto de algún tipo de violencia, pues hablaba de que en la última oleada de este estudio había un 10,9% de mujeres que declaraban ser actualmente objeto de una violencia contra la pareja o de haberlo sido en relaciones anteriores. Y el estudio más reciente de la macroencuesta llevada a cabo en la Unión Europea, en países pertenecientes a toda la Unión Europea, de 2014, cifraba esas cifras con una muestra inferior en lo que se refiere a España, de que podía tener un alcance de hasta un 13% de las mujeres. Es decir, una de cada seis o una de cada diez mujeres relata realmente el haber sido víctima de algún tipo de violencia, como ahora comentaremos. Quiere decir, no se trata, por tanto, de un fenómeno de moda, no se trata de un fenómeno que solamente representa una visibilidad social o del que se haga un uso político asociado al feminismo, etcétera, sino que nos encontramos con una realidad objetiva. Por otro lado, debo decir que, además, cuando se habla de violencia contra la pareja, se piensa en las cifras de mujeres muertas al año, lo cual es, digamos, terrible, porque un caso es terrible, y se habla de esos 50, 70 casos que, por término medio, fallecen en España asesinadas por sus parejas o exparejas. Pero hay que tener en cuenta que, junto a ese dato, hay otro muy importante, que se menciona menos, y es que hay aproximadamente 130.000 denuncias por año en España en relación con una situación de maltrato. Y digo, esta situación es relativamente constante en los cinco últimos años. Por tanto, nos encontramos con un fenómeno, digo, serio. Bueno, ¿qué papel tienen aquí ahora la violencia contra la pareja en personas jóvenes? Bueno, primero hay que señalar que una de las características de la violencia contra la pareja es que apenas se comenta a las personas del entorno íntimo, me refiero a familiares, hermanas, amigas, etcétera. En concreto, en la encuesta de la Unión Europea, digo, en todos los países de la Unión Europea, el 67%, es decir, dos de cada tres personas que habían sido víctimas, no lo habían revelado a nadie, con lo cual difícilmente podían entrar en los mecanismos de ayuda. Ya no me refiero solo de denuncia, sino incluso de ayuda, por ejemplo, a nivel psicológico, a nivel de los servicios sociales, etcétera. ¿Por qué? Ya lo trataremos de ver. Segundo, otra característica muy importante es que es una conducta continuada en el tiempo. Me refiero, una vez que se desata, que se rompe el freno inhibitorio de lo que es la conducta violenta, esta conducta ya se mantiene con el transcurso del tiempo, a pesar de los gestos de arrepentimiento que pueda tener realmente el hombre agresor, etcétera. Y un tercer aspecto muy importante es que es una conducta que tiene importantes repercusiones psicológicas y físicas para la víctima. Y fíjense que digo físicas incluso en los casos en que solamente hay violencia psicológica, como ocurre en muchas personas jóvenes. Quiero decir que la violencia psicológica no solo produce consecuencias psicológicas asociadas a problemas ansiosos-depresivos, de malestar emocional, de estrés postraumático, de aislamiento social, sino que incluso a nivel físico puede producir síntomas asociados, por ejemplo, a dolores de cabeza, fatiga, dificultades para dormir, problemas gastrointestinales, a una disminución, digamos, de su sistema inmunitario, que le hace más proclive a adquirir una serie de infecciones, etcétera, como consecuencia de un estrés continuado que mantiene con el transcurso del tiempo. Bueno, la violencia ha dicho que tiene una característica que, fundamentalmente, en los que buscan ayuda, insisto, que es la muestra que nosotros es la que puedo yo aportar, es una violencia que tiene como característica, fundamentalmente, al hombre como protagonista y a la mujer como víctima. Esto tiene que ver, bueno, con factores biológicos, bueno, pues en todas las especies animales, digamos, el macho tiene un componente más agresivo que realmente la hembra, pero por lo que a la especie humana se refiere, esta explicación, pues es muy limitada y está asociada a otra serie de factores. Uno de ellos, importante, son variables sociales, como, por ejemplo, la ideología machista. Bueno, aunque, como se utiliza mucho este término, quiero precisar qué entiendo yo realmente en este caso por ideología machista. Me parece que hay tres componentes que son especialmente importantes, que es la concepción del hombre de la mujer como propiedad suya, o sea, es mía, por una parte, en segundo lugar, que debe estar sometida realmente al varón, segunda característica, y tercera característica, que si no accede a sus peticiones o a su deseo, pues va a utilizar realmente la violencia como una forma de solucionar los problemas. O sea, si no es por las buenas, será por las malas. La justificación, en definitiva, de la violencia para conseguir los objetivos que pretende. Creo que estos tres componentes son lo que cuestiona el núcleo de lo que podemos entender por la ideología machista. Y hay otro aspecto también muy importante, que es la libertad conquistada por las mujeres, que esto es una característica de esta generación, donde las mujeres adquieren unos niveles de educación, una formación educativa, una independencia económica, trabajos cualificados, y, por tanto, en función de ese rol, pues cuestionan el modelo, por ejemplo, que tenían sus madres o sus abuelas respecto a sus maridos. Me refiero a que buscan una relación simétrica, de igualdad, conciliatoria, etc. Y realmente esto supone un reto para que el hombre tenga que adaptarse a esta nueva situación que no es lo que ha aprendido por modelado en su entorno familiar o social. Y si no responde a esas características, pues genera en muchos hombres un nivel de malestar, un nivel de no saber encontrarse ni adaptarse a esta situación que, en algunos casos, puede llevar realmente a la violencia. Por otra parte, hay ciertos factores psicológicos, ya no sociales, sino psicológicos. ¿Cuáles parecen que son los más determinantes? Pues depende, porque en todos los casos no son los mismos, pero parece que un aspecto importante es la violencia en la familia de origen. Es decir, la exposición a imágenes violentas es negativo cuando hay una sobreexposición, pero sobre todo lo que es determinante es que esta persona, determinante o condicionante, es que esta persona haya vivido unas conductas violentas por parte de su padre hacia su madre, por parte de su padre hacia sus hijos. ¿Por qué? Porque aprende por modelado que la violencia sirve para conseguir un objetivo, sirve para someter la voluntad de una persona que no acepta realmente la sumisión y si de alguna manera la violencia tiene una utilidad, eso lo aprende e intenta luego reproducirlo en las relaciones posteriores que puede establecer. También, en otros casos, hay una conducta agresiva como estilo personal. Es decir, hay personas que son broncas, que aprenden un estilo violento no estrictamente con sus relaciones de pareja, sino con sus relaciones interpersonales, con sus vecinos, compañeros de trabajo, etc. Y eso lo traspasan también a su relación de pareja. Hay situaciones de estrés coyunturales que pueden facilitar esa situación. Personas que cuentan también con una autoestima pobre y justamente llevan a cabo una violencia por compensación. Muchas veces se sienten como un pobre diablo que cuando se plantean conflictos, que los conflictos son inherentes a cualquier relación de pareja, bueno, los conflictos y los momentos buenos, pero en fin, ahora hablamos de los conflictos, son inherentes en cualquier relación de pareja, pero estas personas, en lugar de utilizar estrategias de solución de problemas, habilidades de comunicación, negociación, etc., pues llegan a utilizar la violencia porque no saben utilizar o no han aprendido cómo hacerlo desde otro contexto. Y otras veces existen también factores de tipo psicopatológico. Quiero decir, existe un abuso de alcohol y drogas y si el abuso de alcohol y drogas funciona como un cóctel explosivo, especialmente si viene acompañado de una ideología machista. No es que haya una relación directa entre consumir alcohol y agredir a la pareja, porque claro, esa persona cuando consume alcohol y va a su casa y se encuentra con el policía en la esquina, no le agrede al policía. Quiero decir, que le agrede a su pareja cuando llega a casa porque percibe que la pareja es más vulnerable y percibe además que está en un lugar seguro, como es el hogar, me refiero a donde tradicionalmente la policía o la justicia no ha tenido acceso, excepto en casos límites. Otras veces existe la situación de unos celos excesivos que realmente pueden implicar realmente conductas de tipo violento o conductas posesivas. Es decir, ya no se trata solamente de celos, sino que realmente la persona necesita que la otra persona esté pendiente permanentemente de ella y si no lo está, pues se encuentra realmente como amputado y eso puede llevar a adoptar estas conductas violentas. Y a veces también pueden ocurrir algunas dimensiones de personalidad como una impulsividad extrema o una ira descontrolada. Puede haber cosas que no nos gusten de nuestra pareja, pero aprendemos a adquirir un cierto control sobre nuestros impulsos. Bueno, esta amalgama, el peso no lo sabemos dónde está porque la violencia es, como he dicho, una meta a la que se llega por caminos distintos. De manera que, en cada caso, hay que analizar qué es lo que ha llevado a esa persona a ejercer esa conducta violenta para tratar realmente de rehabilitarla, me refiero desde un punto de vista clínico. Bueno, por otra parte, hay también una alteración en el sistema de pensamiento del agresor. Es decir, los agresores, ¿por qué experimentan esta alteración del pensamiento? Porque intentan evitar lo que llamamos una disonancia cognitiva. Es decir, la mayor parte de los agresores no son enfermos mentales, tampoco son psicópatas, sino que son personas que aspiran, como la mayor parte de nosotros, a llegar por la noche a casa, acostarnos y poder conciliar el sueño de una manera relativamente tranquila. Si yo tengo la conciencia de que he hecho un daño y, además, le he hecho un daño a la madre de mis hijos o a la persona con la que mantengo una relación de pareja estable, eso me va a generar un nivel de desasosiego realmente muy alto. ¿Qué es lo que hago entonces? Es retuerzo la realidad para acomodarlo en mi sistema de pensamientos. Entonces, si yo he hecho algo malo contra mi pareja es porque considero que mi pareja debe estar a mi servicio y, si no lo está, pues ha hecho ella lo que no debía. Luego, ella es la responsable. Ideas machistas sobre la inferioridad de la mujer. O bien esa consideración de que la violencia es una forma válida para resolver problemas. Si no es por las buenas, pues será por las malas. Y hacer atribuciones equivocadas a la violencia. Es decir, me he comportado de una forma inadecuada pero porque tengo mucho estrés, porque he bebido hoy mucho alcohol, porque mi mujer no atiende suficientemente, digamos, a los niños o porque realmente le está haciendo mucho caso a un amigo mío en lugar de prestarme toda la atención a mí en concreto. Estas distorsiones cognitivas contribuyen, como digo, a hacer vivible la vida del agresor y de que eso no le provoque, digamos, un profundo conflicto o malestar emocional. Bien, por otro lado, tenemos que distinguir algo que es muy importante y que vamos a referirnos ahora al ámbito de las parejas jóvenes es en donde es mucho más habitual, claro, entre los distintos tipos de violencia existen la violencia física, la violencia sexual, la violencia psicológica, etc. La violencia física ya está muy estudiada y en los casos muy graves pues puede llevar al aspecto terrible de lo que es el asesinato de la víctima. Pero en muchos casos de parejas jóvenes lo que predomina fundamentalmente digamos es una violencia de tipo psicológico y esta violencia a veces es muy sutil y a veces es difícil de distinguir de lo que es una mala relación de pareja. Es decir, pero el tema es muy importante porque una violencia psicológica es, entre otras cosas, un delito. Un delito que está penado con pena de cárcel de seis meses a tres años de cárcel. Mientras que una mala relación de pareja es algo que es muy habitual especialmente en parejas que tienen conflictos o en parejas que están al borde de, digamos, de una ruptura, etc. Entonces, distinguir una cosa de la otra pues es especialmente importante para no confundir realmente los términos y porque la forma de abordar una cuestión y otra también es distinta. Cuando hablamos de una mala relación de pareja pues se caracteriza como ya bien sabéis por una desaparición del afecto porque puede haber unas broncas más o menos esporádicas. Hay unas reacciones simétricas de sufrimiento. O sea, habitualmente lo están pasando mal las dos personas de la pareja y finalmente hay un deseo de poner fin a esa relación de pareja. Bueno, al menos por una de las dos partes. ¿Qué ocurre cuando hay una violencia psicológica? Cuando hay una violencia psicológica se diferencia en dos cosas fundamentalmente. Primero, las conductas implicadas son distintas. ¿Por qué se caracteriza la violencia psicológica? Por la presencia de desvalorizaciones continuas a la pareja en forma de humillaciones, en forma de decir que no vale para nada, que es un desastre, etc. Por la presencia de amenazas, amenazas de otra índole, pues me voy a suicidar, si tú me abandonas yo me voy a suicidar, por ejemplo. Por conductas degradantes, por ejemplo, a nivel sexual imponiéndole conductas que la persona, por ejemplo, no desea. Por conductas de restricción y de control. Por ejemplo, impidiendo que pueda salir con sus amigas o impidiendo que pueda relacionarse con otras personas, incluso hasta con sus familiares, exigiendo una dedicación exclusiva realmente al agresor. Y cuando la pareja se ha roto, la víctima, o sea, la víctima, me refiero a la mujer en este caso, decide poner punto final a ese tipo de relación de pareja que aparezcan conductas de acoso y de ciberacoso. Bueno, no es cuestión de insistencia, porque algunos son un poco insistentes, sino que estamos hablando que una cosa es la insistencia y otra cosa es el acoso o el ciberacoso a través de las redes sociales, como ya se ha ido comentando a lo largo de la jornada de hoy. Esto diferencia lo que es la violencia psicológica de lo que es una mala relación de pareja. Pero es que además las consecuencias también son distintas. Me refiero, cuando una persona tiene una mala relación de pareja y se rompe esa relación y es ella la persona que no desea poner fin a esa relación, sino que la pone la otra persona, habitualmente tiene un nivel de sufrimiento y tiene un nivel de malestar emocional. Pero la mayor parte de las personas tenemos una capacidad de afrontamiento para hacer frente de forma natural, cuando digo de forma natural me refiero con nuestros recursos psicológicos, con nuestro apoyo familiar, con nuestro apoyo social a las situaciones de malestar. Quiero decir que afortunadamente la mayor parte de las personas que han roto con su pareja, bueno, y esto ocurre hasta en las mejores familias, pues realmente no acuden donde un psicólogo realmente para que se les trate de ese problema, excepto que esas personas tengan algunas vulnerabilidades previas, me refiero a inestabilidad emocional, problemas ansiosos-depresivos, un historial complicado, la mayor parte de las personas lo resuelve con sus problemas. En cambio, cuando hay un nivel de violencia psicológica, esta situación desborda muchas veces los recursos psicológicos de que dispone una persona y entonces frecuentemente estas consecuencias que produce a nivel psicopatológico, me refiero de depresión, de ansiedad, malestar emocional, abuso de alcohol o drogas o automedicación no controlada por así decirlo, desbordan esas características y denotan que hay un sufrimiento emocional porque las personas no estamos acostumbradas, no tenemos en nuestro repertorio de conductas unos mecanismos adaptativos para hacer frente a una situación tan anómala como es la violencia en concreto. Dicho esto, quería, por tanto, eso señalar como un aspecto especialmente importante. Miren si es importante lo de las consecuencias que, en fin, aunque no voy a entrar ahora en darles detalles demasiado de nuestras investigaciones que están publicadas en distintas revistas, pero sí hay un dato que quería solamente señalarles. Miren, cuando todas las personas que son víctimas de maltrato físico son víctimas también de maltrato psicológico, pero no ocurre al revés. O sea, que hay personas que solo son víctimas de maltrato psicológico y buscan ayuda por ello. Digo, buscan ayuda porque este es el marco en que nosotros hemos hecho el estudio. Entonces, resulta que de las personas que presentan en concreto uno de los cuadros clínicos más significativos y que más malestar emocional genera como es el trastorno de estrés postraumático, el 55% de las víctimas, un poco más de la mitad, de maltrato físico presentan este cuadro clínico. Pero de aquellas que presentan un maltrato solo psicológico, lo presentan este cuadro clínico un 54,4%. Es decir, que el maltrato psicológico no es menos grave desde el punto de vista psicológico, no hablo jurídico, respecto a las repercusiones que tiene y por tanto no es un juego de niños, sino que es un problema que está afectando seriamente a la calidad de vida de una persona. ¿Y qué ocurre especialmente en las parejas jóvenes? Bueno, pues que se produce lo que llamamos una violencia psicológica de control donde hay implicadas una serie de conductas como pueden ser el impedir relacionarse con los amigos, tratar de evitar la relación de la víctima con la familia, utilizar conductas controladoras a través del WhatsApp, el llevar a cabo, tener sospechas injustificadas de infidelidad, bueno, si son justificadas entonces tiene otro nombre, pero en fin, estamos hablando de las sospechas injustificadas de infidelidad, la revelación de secretos e intimidades, por ejemplo, en relación con su familia, etcétera, que la persona haga una revelación de eso sin contar con la intimidad de su pareja y eso lo comunique a través de las redes sociales o verbalmente, pero especialmente a través de las redes sociales y también la presencia de conductas de acoso cuando se produce una ruptura. Esto afecta, como digo, este tipo de conductas específicamente a parejas jóvenes y adolescentes. Bueno, para llegar a una violencia psicológica, que es lo que estamos ahora analizando, uno no se acuesta, digamos, teniendo una relación de pareja normal y al día siguiente aparece una relación de pareja violenta. Esto es resultado de un proceso. Ese proceso tiene unas características determinadas. Se trata de un fenómeno reiterado y habitual donde hay una proximidad temporal, es decir, las conductas de humillación, etcétera, que antes me refería, por ejemplo, de amenazas, se van repitiendo en el tiempo cada vez con mayor frecuencia, no son hechos puntuales. Y por otra parte, ya la violencia se constituye en un estilo habitual de relación. Ya es la forma en que se relacionan entre ellos, ya no es solamente de momentos malos o momentos críticos que pueda tener una persona. Y la violencia se va instalando de una forma gradual y sutil. Primero, ¿de qué manera? Pues muchas veces el agresor minusvalora la apariencia, la aptitud intelectual o laboral de su pareja o su atractivo físico, empieza a tener un control incipiente respecto a la forma de vestir, los gastos o las relaciones sociales o familiares, y ya finalmente desempeña una violencia psicológica explícita dentro de ese proceso caracterizado por lo que les comentaba antes. A veces esto viene teñido por una idea mal entendida del amor romántico. Bueno, el amor romántico no es que sea algo malo, bueno, es que no conozco ningún amor que no sea romántico. Lo que es negativo es el concepto equivocado del amor romántico cuando uno piensa que esta es la pareja de mi vida, que yo voy a conseguir sin esta pareja mi vida va a estar por completo frustrada, él cambiará con el paso del tiempo, etc. O sea, esos mitos relacionados con esa idea mal entendida del amor romántico pueden mantener en la víctima esta situación. Quiero decir que cuando estamos hablando de la violencia psicológica hay un fenómeno que es intrigante y es que en ocasiones he dicho antes que para que haya violencia física tiene que haber habido previamente una violencia psicológica, pero hay veces en que una persona se mantiene ejerciendo la violencia psicológica sin dar el salto a la violencia física. Parece que eso tiene que ver con factores educacionales y tiene que ver con aspectos de control inhibitorio. Me refiero a las personas más socializadas tienen más dificultades y más repugnancia a implicarse en conductas de violencia física y pueden mantenerse a lo mejor dentro de un ámbito de una violencia psicológica. Pero en ocasiones quiero decir que este es el primer peldaño para pasar luego a otro tipo de violencia. Bueno, lo que nos planteamos siempre es un hecho llamativo. Nosotros, digo, al margen del entorno judicial, me refiero en un entorno terapéutico, nos llama la atención que en personas jóvenes, me refiero de personas de menos de 30 años, que presentan unas relaciones de emparejamiento a lo mejor desde hace 5 años o 4 o 5 años, que cuando vienen a buscar ayuda tiene un historial, digamos, de conductas de maltrato, de conductas de violencia psicológica de hace más de 3 años. Entonces, nos resulta sorprendente y, claro, resulta sorprendente a muchas personas explicar el porqué eso emerge tan tarde. O sea, por qué han estado aguantando situaciones casi cercanas a la tortura y, además, muchas veces en silencio, me refiero, sin que lo hayan revelado al exterior durante un periodo de tiempo tan grande. Bueno, las razones pueden ser variadas, pero entre las más importantes está el temor a la venganza del agresor, porque la amenaza, está también la vergüenza y sentimientos de culpa, porque llega a pensar si no está haciendo algo mal que justifique que el otro esté comportándose de esa manera por atribuciones de culpabilidad que son a veces muy habituales realmente en mujeres en este ámbito en concreto. También es más frecuente en personas que tienen una baja autoestima personal y un auténtico temor a asumir un futuro en soledad, incluso aunque se trate de personas muy jóvenes que tenemos que pensar que tienen un futuro por delante y que tienen unas posibilidades, por tanto, de buscar unos niveles de emparejamiento con personas más sanas y, por tanto, unas relaciones de pareja más estables, pues a veces les entra ese pánico para tomar ese paso y, finalmente, a veces también se producen situaciones de dependencia emocional. ¿Por qué? Porque muchos de los agresores no son personas, me refiero, que ejercen la violencia las 24 horas del día, sino que son personas que no son una pieza, que en ocasiones tienen muchos aspectos positivos, que pueden ser personas encantadoras, que pueden ser personas con un cierto sentido del humor, personas muy afectivas, pero que de repente se le cruzan los cables y adoptan ese tipo de conductas violentas. Entonces, esa interferencia genera un nivel de malestar y hay personas que llegan a depender algo así como si fuese una especie de esposas invisibles que les unen o que les atan realmente a la persona del agresor. Estas serían algunas de las explicaciones y también muchas veces el motivo por el que los jueces cuando se denuncia esta situación, claro, se quedan perplejos y no se encuentran cómodos para decir por qué no se ha presentado antes realmente esta denuncia cuando esto es muy antiguo. ¿Será porque tiene algún interés en particular ahora para todo este tipo de situación? No acaban de entender este proceso al que he tratado de explicar y entonces muchas víctimas presentan he dicho antes que los agresores presentan un sistema de distorsiones cognitivas pero es que también las presentan las víctimas para justificar justamente el mantenimiento en esta situación durante mucho tiempo. Por ejemplo, ¿qué tipo de distorsiones cognitivas? Algunas tienen que ver con la irracionalidad. Por ejemplo, el pensar que él acabará por acceder a mis peticiones o es buena persona y en el fondo me quiere pero claro no es que una persona sea buena o sea mala las personas somos la lista de nuestros haceres entonces las personas somos lo que hacemos no es que en el fondo seamos de una manera y actuemos de otra realmente lo que da sentido a nuestra identidad personal es la forma de comportarnos en los distintos planos de la realidad en que nos movemos. Otras veces hay mujeres que tienen una vocación redentora o sea el pensar por ejemplo que ellas conseguirán cambiarle y que el amor lo puede todo y que si son muy persistentes conseguirán dar la vuelta realmente a estas conductas violentas y digamos conseguir que adopten unos comportamientos adecuados o actitudes de sacrificio extremas personas que piensan que deben aguantar lo que les haga falta porque a lo mejor han visto ese modelo en casa de que la relación a lo mejor no era buena y su madre ha tenido que aguantar muchas cosas respecto a su padre etcétera o simplemente mecanismos de autoengaño por ejemplo me quiere mucho pero no sabe demostrarlo o en relaciones de pareja que no viven juntos estamos hablando de parejas jóvenes pues y ven unas conductas de celos extremos o conductas controladoras por parte de la pareja el pensar que en cuanto vivan juntos pues ya desaparecerá porque para qué va a seguir siendo celoso si ya me tira a mí o sea estos mecanismos de autoengaño que explican pues explican un poco o sea son coherentes con la persistencia de la víctima en seguir tiempo con el agresor por tanto cuando hablamos de distorsiones cognitivas se crea un mecanismo en definitiva de una relación tóxica una relación insana que se plantea en esta pareja bueno hay algunas mujeres especialmente de riesgo quiero decir esto puede ocurrir a cualquier persona pero parece que digo haciendo un estudio sintético y unas conclusiones de los casos que nosotros hemos visto y hablo de personas de menos de 30 años que han buscado ayuda terapéutica en este aspecto hemos observado que a veces hay ciertas circunstancias de tipo histórico o sea de tipo iba a decir biográfico como son por ejemplo el haber sido objeto de malos tratos o de abuso en la infancia el haber sido víctimas de violencia en otras relaciones de pareja parece que estas personas no han asumido han tenido una relación de pareja violenta y eso en lugar de inmunizarlas contra este aspecto las hace más vulnerables para no saber salir de una situación similar en otras circunstancias otras veces son algunas características de personalidad como por ejemplo la baja autoestima o la presencia de personalidades dependientes o poco asertivas que por tanto no tienen capacidad para cortar de tajo los primeros accesos de violencia acceden a ciertas cosas y luego realmente se sienten impotentes para salir de ese bucle en que se han encerrado otras personas sobrevaloran la relación de pareja quiero decir que piensan que toda su vida está asociada a una relación de pareja si ya llevo 5 o 6 años con este chico como voy a romper ahora en este momento si resulta que me quedo entonces desasistida porque todas mis amigas tienen ya novio porque para mí crear una familia etcétera es el objetivo central realmente de mi vida etcétera una sobrevaloración de la importancia de la pareja en el proyecto de vida personal puede facilitar estas cuestiones y también el tener un escaso apoyo familiar y social es decir si la persona por razones de que se trate de una persona inmigrante o de que su familia viva afuera o por circunstancias determinadas no tiene ese apoyo familiar y social es mucho más sensible a que pueda ser víctima de estos aspectos porque no cuenta con ese escudo protector que pueden estar en personas a su alrededor bueno estas mujeres agredidas presentan como característica es el que tienen una falta de conciencia y una tolerancia a la agresión por las razones que comentaba antes y hay una ambivalencia dramática o sea por una parte les quieren porque se fijan en los aspectos positivos pero por otra parte realmente se encuentran mal porque ven que esa relación es insana y eso puede llevarles a veces en los casos más graves a subestimar el riesgo pensando que no van a ser capaces de pasar a la violencia física o no digamos ya a una conducta de tipo homicida en definitiva la convivencia prolongada con el agresor a qué respuestas emocionales lleva en la víctima como un aspecto muy importante que quería aquí solamente señalar es que esa segunda fase que señalo ahí en la pantalla la intermitencia entre el buen y el mal trato es terrible para una víctima porque la víctima no sabe delante de quién se encuentra si de una persona más o menos encantadora como se comporta en sus momentos buenos o de una persona que es agresora y con la que tiene que romper esa relación el no poder predecir esa conducta de una forma estable genera un nivel de malestar emocional crea un nivel confusionismo a nivel cognitivo y le impide tomar una serie de decisiones justamente porque además se encuentra deprimida se encuentra que si no lo cuenta con otras personas no tiene una capacidad de tomar una decisión para salir de esa situación de malestar en que se encuentra bueno dicho esto o sea explicando un poco los principales mecanismos voy señalando algunos aspectos y en mi fase final señalando algunos aspectos que me parecen importante a nivel preventivo tanto a nivel de prevención primaria como realmente a nivel de prevención secundaria miren mi impresión es en la experiencia que tengo yo en el tratamiento de víctimas y de agresores que la mayor parte de las mujeres bueno la mayor parte de las personas en realidad tenemos una especie de radar interno que nos permite digamos identificar si la persona con la que estamos delante es una persona apropiada para nosotros cuando digo apropiada me refiero cuando estamos buscando no cuando intentemos ligar con una persona sino cuando estamos buscando digamos un proyecto de vida en común o un proyecto a nivel de futuro digo tenemos una especie de radar para distinguir si algo nos conviene o algo no nos conviene no tenemos una bola de cristal pero si un cierto radar para poder predecir esas conductas la prevención primaria es especialmente importante porque en este momento la ruptura de esa relación en el caso de que no sea conveniente tiene muchas menos hipotecas me refiero no hay hijos de por medio en ocasiones no están conviviendo juntos no tiene una hipoteca en el sentido literal del término económica respecto a la vivienda etcétera con lo cual es una ruptura mucho más limpia por así decirlo que si no es el caso bien en esa prevención primaria hay personas que pueden distinguir ciertas señales de riesgo ¿cuáles son estas señales de riesgo? a través de ese radar que estoy hablando son fundamentalmente la presencia de accesos de cólera quiero decir que si una persona se puede enfadar en un momento determinado pero si los accesos de cólera constituyen ya una pauta de conducta frecuente si la otra persona presenta amistades poco estables quiero decir que desde su infancia adolescencia y primera juventud no es capaz de poder establecer unas relaciones de amistad sino que habla mal de la gente acaba tarifando o enfadándose con distintas personas bueno no con distintas sino con todas las personas que han aparecido en su entorno pues eso es una mala señal respecto a esa estabilidad emocional en el aspecto relacional también lo es si la persona se implica en conductas de crueldad o de humillación de crueldad a lo mejor con sus padres o con sus hermanos o conductas de humillación pues respecto a otras personas a las que percibe como más débiles no me refiero ya solo a la víctima si la persona le parece normal adoptar comportamientos de crueldad o humillación ante personas determinadas es probablemente un indicador de que es muy difícil que se pueda mantener una relación estable emocionalmente de forma simétrica y sana también si aparecen conductas de intentos de control esos intentos de control que a veces se interpretan como es que me quiere mucho y quiere estar con ello bueno eso obviamente no es así me refiero que la presencia de a través de conductas del whatsapp etcétera quiere indicar o el la identificación el que tenga que compartir uno sus códigos de identificación en las redes sociales etcétera quiere indicar realmente que hay una conducta realmente controladora que es muy compatible con llevar a cabo luego conductas de violencia también si existen conductas de acoso por ejemplo si ha habido un enfado y las personas se han digamos se han distanciado o sea han roto temporal o definitivamente la relación que la persona no acepte la libertad digamos de la víctima para poner fin a esa relación y continúe realmente con unas conductas persistentes de acoso y finalmente si cuando hay un enfado o la persona ha hecho una conducta inadecuada no muestre un nivel de arrepentimiento es decir no pida perdón pero un perdón sentido ¿por qué? porque lo normal es que si yo hago daño a otra persona y además esa persona es mi pareja con la que tengo por tanto una relación de afecto y de cariño si no muestro luego un nivel de arrepentimiento pues realmente lo que está denotando es que hay una situación que es muy compatible con que esa persona pueda adoptar otras conductas violentas en el futuro probablemente esta combinación de conductas que no sabemos en qué aspecto las capta y es justamente ese periodo de prueba en donde una pareja empieza a relacionarse con otra para saber si son compatibles donde puede detectar y predecir lo que puede ser una relación de violencia futura y esto ¿por qué es tan importante? porque muchas mujeres también pasa en el caso de hombres pero en el caso que estoy comentando aquí de mujeres presentan una especie de amor de brasa que se produce en los primeros momentos del enamoramiento con esa especie de pasión volcánica que hace que el elemento emocional el elemento afectivo sexual emocional sea muy intenso e impida prestar atención a otros aspectos digamos racionales que una persona puede darse cuenta y que en muchos casos se dan cuenta las personas que están conviviendo con ella me refiero a sus amigas sus hermanas etcétera que pueden percatarse de ese tipo de situación de ahí por tanto la necesidad de incidir realmente en estos momentos en esta prevención primaria pero ¿qué ocurre? que hay veces en que tenemos que decidir si una pareja está rota ¿cuándo podemos operativamente definir una pareja como rota? bueno pues cuando hay un intercambio de conductas agradables de pocas conductas agradables y de muchas desagradables es decir dentro de un dentro de un aspecto de intercambio si lo que predomina es lo negativo sobre lo positivo y sobre todo si además también hay un balance histórico de la relación negativo en términos de costes y beneficios puede ser que ahora mi pareja esté muy nerviosa esté preocupada por algún motivo y realmente la relación no sea satisfactoria pero tengo a lo mejor un historial de cuatro o cinco años en que la relación ha sido positiva entonces tiendo a pensar que esto es un fenómeno coyuntural de este momento por una situación de estrés pero que si el balance histórico es negativo y el intercambio actual es más negativo que positivo pues queremos decir que eso realmente no responde a la realidad si se dan estas circunstancias y además hay unos problemas psicopatológicos por parte del agresor como pueden ser conductas digo especialmente conductas de celos conductas de abuso de alcohol o conductas de dependencia emocional que le tiene sujeto a la víctima de alguna manera eso podemos decir que esa pareja realmente está rota y que está estableciendo unos cimientos insanos para una relación de futuro bien dicho esto y termino ahora con ello que podemos decir sobre la prevención secundaria es decir la prevención secundaria estamos hablando de cuando ya se produce esa pareja está conviviendo se ha detectado ya el problema de violencia por tanto ya se ha desencadenado ya no estamos previniendo primariamente pues siempre hay cosas que se pueden hacer es decir no se trata nunca de arrojar la toalla siempre hay cosas que se puedan hacer lo primero que hay que hacer es digamos buscar digamos un apoyo familiar y social porque hay personas que están aturdidas la víctima se encuentra muchas veces con un nivel de malestar emocional a nivel depresivo ansioso etcétera y le permite y tiene dificultades para constatar cuál es realmente el problema que le ocurre y realmente el comentarlo a personas de su entorno le pueden ayudar por un lado a objetivar el problema y por otro a tomar las medidas necesarias desde acudir a un psicólogo en busca de ayuda el solicitar ayuda a los servicios sociales si llega el caso presentar una denuncia bueno las distintas alternativas que realmente se puedan plantear o simplemente ayudarle a tomar la decisión de poner fin a esa relación de pareja y lo que parece importante es solicitar digamos esa ayuda cuanto antes esa ayuda a los diferentes niveles depende de cuál sea el caso cuanto antes ¿por qué? porque esto es un efecto de bola de nieve cuanto más tiempo vaya transcurriendo más se va complicando la situación pero incluso aunque lleve mucho tiempo siempre hay algo que hacer entonces siempre habrá que buscar ese tipo de ayuda y buscaremos realmente todos los recursos al respecto justamente una de las características importantes es que digamos la sociedad ha tomado conciencia de la visibilidad de este fenómeno ha puesto una serie de medios a disposición realmente de las víctimas para que puedan realmente superar esta situación y puedan proyectar un proyecto de futuro por así decirlo en ilusión en definitiva que como reflexiones finales lo que quiero decir es que por una parte las personas maduras eligen como pareja a las que les gustan como no puede ser de otra manera dentro del grupo de las que les convienen y si la pareja se deteriora gravemente lo equilibrado es reconocer que la historia ha terminado y saber poner a punto el punto final porque en definitiva las parejas son para disfrutar en un sentido amplio del término me refiero a hacer un proyecto de vida en común etcétera y no para sufrir muchas gracias por su extensión gracias 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 oh perdonadme ahora sí bueno vuelvo a empezar agradezco entonces al profesor Echegura por haberme invitado lo que les decía en unas jornadas que yo creo que hacen muy bien gala de su nombre esto sí que son desafíos aquí se han planteado muchísimas cosas que quedan por hacer y seguramente mi presentación igual que la del profesor Echegura pues va en esa línea hay mucho por hacer y posiblemente mucho que hacer en algo que todavía quizás nos está prestando demasiada atención lo que les voy a traer aquí es el resultado de muchos años investigando sobre violencia en parejas de noviazgo en relaciones de noviazgo es decir relaciones de intimidad donde hay una implicación emocional pero no existe ni convivencia ni ninguna otra implicación de duración de durabilidad en principio como definición si ustedes se van a aquel lado de la pantalla verán que este fue el inicio de nuestro trabajo nuestro trabajo al principio fue dedicarnos a trabajar como lo ha comentado el profesor Echegura y como ellos hacen muy bien pues a trabajar en aquellas víctimas o aquellos agresores cuando el problema se daba cuando efectivamente hay muchos adultos muchas mujeres que solicitan ayuda porque tienen problemas clínicos derivados de una relación violenta eso lo entendíamos como que efectivamente se da justamente cuando ellos somos mayores y en un periodo evolutivo en el que lo único que hacemos es consolidar consolidar comportamientos que hemos aprendido en la infancia al ver que muchas veces la dificultad con el trabajo de víctimas y de agresores es muy difícil porque existen esas distorsiones o esas creencias tan profundamente arraigadas nos planteamos por qué no íbamos al principio por qué no intentábamos empezar a ir hacia atrás en vez de ir hacia adelante si esto es así y las víctimas y los agresores son tan férreos para poder trabajar con ellos algo ha debido de pasar o cuáles son las claves que están en el inicio de todo ese desarrollo por eso y aludiendo un poco a lo que sabemos sobre lo que es el aprendizaje tuvimos que irnos o nos dirigimos a los primeros momentos primeros momentos hasta incluso evolutivos aquellos momentos en los que aprendemos todas nuestras conductas adaptadas normalizadas que nos ayudan a vivir en convivencia pero también en esos primeros momentos de la infancia también aprendemos conductas desadaptadas que lo único que hacemos a lo largo del desarrollo es irlas consolidando y manteniendo hasta hacerlas formar parte de nosotros y efectivamente con mucha dificultad para cambiar en ese sentido empezamos a indagar y a buscar cuáles eran esos espeldaños que estaban en la antesala de ese momento evolutivo de la vida adulta y empezamos a darnos cuenta de que por ejemplo la violencia en la familia de origen era muy importante que sin duda que sin duda cuando uno ha participado en familias violentas tiene una carga y aprende conductas que lo único que va a hacer después es mantenerlas y reproducirlas nada más a lo largo del desarrollo e intensificarlas que este es el problema y por eso esa especie de escalerita que les he mostrado ahí que en realidad lo único que vamos a hacer es consolidarlas pero hacia un incremento de ellas también ausencia de valores familiares y también nos dimos cuenta que entre esa familia de origen y entre el participar al final o estar en una pareja cuando tu vida es adulta una pareja violenta tenía que haber algo más y ese algo más son las relaciones interpersonales el desarrollo interpersonal en ellos sabemos que hay muchas conductas de riesgo en la adolescencia y violencia en los pares pero nos quisimos centrar entonces en investigar cuáles eran las características de esas relaciones de noviaz o esas primeras relaciones sobre las cuales ya asentamos desde el principio cómo debe ser una relación y lo único que vamos a hacer a lo largo del desarrollo es intentar consolidar esos esquemas que aprendemos en las primeras relaciones nosotros entendemos que entonces y estoy completamente convencida que la violencia en las relaciones las primeras relaciones de noviazgo es la etapa anterior que nos lleva sin duda a poder explicar en alguna otra medida la violencia en la pareja adulta sabemos que la violencia es un fenómeno de escalada sabemos que se comienza con conductas muy sinuosas muy de un carácter muy poco llamativo y que luego con respecto a la edad conforme vamos creciendo y vamos teniendo cada vez más parejas cada vez parejas con mayor implicación con convivencia con hipotecas como decía Enrique Chiburua pues efectivamente las cosas se van complicando pero en cualquier caso siempre se comienza con una agresión psicológica como se ha comentado aquí después se comienza con una agresión física y a lo largo del tiempo aparecen las agresiones sexuales dentro de la pareja lo que teníamos claro y lo que tenemos mucho más claro ahora después de 10 años de investigación es que la violencia no surge de forma espontánea y que aquellas parejas que están en vida adulta en una relación violenta ya lo han estado en otras muchas antes de llegar ahí por lo tanto el hecho de aprender a tolerar la violencia como parte de tus relaciones emocionales es un aspecto para nosotros absolutamente nuclear lo más importante en población adulta es que estamos ante un fenómeno en el que las creencias y las actitudes justificativas son fundamentales estamos en una etapa evolutiva en población general no estamos hablando de población clínica sino en población general en el que efectivamente el ideal de la relación o de lo que tiene que ser la pareja empieza a definirse con esos primeros contactos esos primeros novios que pueden ser con duraciones variables pero en cualquier caso todo lo que acontece en esas primeras experiencias es lo que nosotros vamos integrando en ese esquema de lo que es una relación de pareja si en esos primeros contactos hay violencia no dejaremos entonces de hacer algo que es absolutamente normal y muy justificado por principios de aprendizaje lo integraremos en nuestro comportamiento y lo normalizaremos como algo absolutamente justificado y además propio inherente a las relaciones de pareja nos parece sin duda que esto es lo que hace que muchos chavales estén ahora en relaciones violentas y lo único que hagan es básicamente minimizarlo o justificarlo no voluntariamente porque están haciendo un uso de esa violencia y luego quieren taparla sino sencillamente que han aprendido que eso forma parte que hay momentos muy buenos maravillosos excelentes y que hay otros momentos malos en los que te pueden empujar insultar o dar un bofetón y que bueno eso forma parte de las relaciones en el amor eso es lo que nosotros llamamos tolerancia cognitiva de la violencia y este yo creo que sin duda el reto el gran reto que nosotros tenemos es como hacer que no seamos que seamos capaces que nuestros hijos sean capaces de no tolerar desde el principio cognitivamente la violencia como una forma lícita de relacionarse una vez que nosotros hemos hecho algunos estudios y sabemos que efectivamente hay muchas consecuencias ¿no? de la violencia en las relaciones de novia es verdad que la violencia en relaciones de convivencia tiene un más largo recorrido en investigación y sabemos que tiene consecuencias horribles en muchas ocasiones pero es verdad que la violencia en las relaciones de pareja jóvenes también lo tienen y sabemos que hay un deterioro importante de la imagen personal de cada uno de los miembros hay un deterioro en la autoestima hay ideaciones de suicidio como se ha comentado en la ponencia anterior síntomas de ansiedad muchísimos comportamientos violentos en otro orden conductas antisociales están justificadas o relacionadas de alguna forma en la violencia que se gesta en las relaciones interpersonales y también mucho deterioro académico en realidad estamos hablando sin duda de algo que tiene que ver con mucha de la patología que estamos viendo en nuestra población adolescente en este país en el que tenemos un problema serio de asentismo un problema serio de conducta un problema serio de valores y este es otro problema más ¿no? nosotros nos propusimos entonces nosotros trabajamos en prevención siempre ha sido nuestro objetivo fundamental aunque sin duda nuestro trabajo es clínico y partimos de la investigación en clínica y también la atención directa pero nuestro objetivo era ¿qué hacemos? es decir vamos a saber si podemos ofrecer algo en la experiencia que tenemos yo creo que con cualquier otro fenómeno el primer paso para poder dar una explicación y para poder aportar algo que tenga sentido y que luego funcione sin duda lo primero que tenemos que hacer es conocer el fenómeno esto nos lo propusimos hace prácticamente 14 años y comenzamos a realizar estudios en la Comunidad de Madrid yo les traigo uno de ellos porque tenemos una muestra un poquito mayor a lo largo de los años y nosotros lo que hemos intentado ver es de forma pura de forma neutra cuáles eran los comportamientos típicos de las relaciones de los chicos en sus relaciones bueno parece que vuelve a haber variaciones en la presentación pero en realidad este es un primer acercamiento de cuáles son las tres agresiones que nosotros valoramos hemos valorado violencia psicológica hemos valorado violencia física la segunda columna y la violencia y violencia sexual en la tercera columna cuando hablamos nosotros de violencia psicológica y haciendo uso entonces de un descriptor que pudiera unir nuestras definiciones al resto de los países que trabajan en relaciones de noviazgo lo definimos como comportamientos de agresión verbal es decir el agredir verbalmente a tu pareja con el interés de hacerle daño comportamientos celosos y comportamientos de dominancia que ahora les mostraré cuando hablamos de agresión física es intentar algún comportamiento que intenta agredir al otro de una forma directa y cuando hablamos de agresión psicológica o agresión sexual en el caso de los adolescentes lo que sí que sabemos es que es mucho más baja que la agresión psicológica que es francamente alarmante la presencia de esos comportamientos en las relaciones de noviazgo y mucho más baja y además no es como cuando evaluamos a parejas en la edad adulta sino que se trata más bien de comportamientos de coerción sexual no hay una agresión no hay violaciones no hay actos agresivos de orden sexual en población adolescente especialmente graves pero sí actos para coaccionar la voluntad del otro no se ven los porcentajes espero que así sea y no se van a ver y aquí ya pues me gustaría que lo vieran mi compañero técnico espera espera a ver espera espera podemos saber voy a probar otra cosa esperar un momento la presentación ¿cómo se pone la presentación? anormal anormal escucha que 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 Gracias. 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 Bueno, perdón por este problema técnico. Ahora mismo retomamos la intervención de Marina. Bueno, pues siento los problemas técnicos. Bueno, esto quizás voy a intentar, si les parece, completar sus diapositivas con los datos que han desaparecido. Vale, entonces si hacemos un poco de, si me tienen algo de paciencia y yo un poco de habilidad, podremos entonces indicarles. Pues vale, la primera columna que aparece ahí hace referencia a cuando se mide toda esa población. Este estudio que les traigo es de 5.355 adolescentes de 14 a 18 años de la Comunidad de Madrid. La primera columna es agresión psicológica y supone el 84% de la muestra. El 84% de los chavales admitió que había realizado algún tipo de comportamiento agresivo de carácter verbal o dominante o celoso con sus parejas. El 28,4% de los chavales admitió que habían admitido que habían admitido que habían admitido que habían agredido de alguna de esas dos formas con sus parejas. Y prácticamente el 9% admitieron que habían hecho algún tipo de comportamiento de coerción sexual. Determinando un poco más, y para que ustedes vean cuáles son las características de la agresión verbal que nosotros hemos analizado, hemos analizado actos que definíamos desde el principio que podían estar presentes en las relaciones de chavales y que además implicaban sin duda un acto violento. Como por ejemplo, primeras dos columnas, picar y fastidiar. Es decir, has hecho alguna vez, has intentado picar o fastidiar a tu pareja con el fin de hacerle daño. Las siguientes dos, has intentado molestarle o en el caso de un conflicto te has marchado sin darle la oportunidad de dialogar, de compartir, de expresarse. Es decir, te has negado a hablar. En la tercera, me he marchado enfadado y además mostrando un enfado porque la culpa la tienes tú. Es decir, has mostrado a tu pareja que lo has hecho. La penúltima, has insultado alguna vez a tu pareja y en la última la has amenazado con golpearla en algún momento de alguna discusión. Los colores hacen referencia al rosa a las mujeres, el azul a los hombres y eso creo que se mantiene. Y puedo decirles que prácticamente en la primera columna el 82% de las mujeres y el 75% de los varones admitió que alguna vez había picado o fastidiado a alguien. En cuanto a molestar o negarse a hablar, negarse a hablar el 72,8% de las mujeres y el 68,8% de los varones. En el caso del insulto, el 55,5% de las mujeres admitían que habían insultado con el fin de hacer daño a sus parejas. Pero también lo admitían, el 43%, lo admitían hacer eso mismo los varones. En el caso de la violencia, de la agresión verbal, como pueden darse cuenta, es absolutamente llamativa los porcentajes de chavales que admiten haber hecho cualquiera de esas conductas. Son resultados que no solamente hemos llegado a reproducir sistemáticamente en más de 8.500 adolescentes que tenemos valorados en la Comunidad de Madrid. Los datos son exactamente, pueden variar porcentaje arriba, un porcentaje abajo. Y son exactamente iguales en estudios comparativos con aquellos que se han extraído de otros países, como Estados Unidos o Inglaterra, en los que hemos realizado los mismos estudios, con los mismos instrumentos de evaluación y en el mismo sector poblacional. De forma que esto nos confirma que la agresión verbal está permanentemente presente en las relaciones de pareja y no hay, como ustedes ven, no existen. Y en el caso de la agresión verbal, mucho menos, no hay diferencias significativas por sexos. Es decir, son altos porcentajes tanto para varones como mujeres. La violencia entonces de pareja, la violencia en relaciones de noviazgo, como van a poder ver, es una violencia recíproca, es una violencia dos a dos. Igual que uno de ellos puede ser víctima en algunos momentos, pero también puede ser agresor y el otro miembro de la pareja es víctima y agresor al mismo tiempo. Se trata de una violencia, como decía el profesor Echegurua, cruzada. Es una violencia bidireccional. En el caso del comportamiento celoso, que es la diapositiva que ustedes tienen, el 71,5% de las mujeres y el 59,3% de los varones, primeras dos columnas, admitían estar celoso de otros. Es decir, haber estado celoso de otras personas con respecto a su pareja, sospechar de los amigos en las dos columnas aproximadamente el 55% lo había hecho en algún momento, había comprobado o exigido explicaciones la tercera de las columnas, el 41% de las mujeres y el 34,2% de los varones, y acusar al otro de salir con otras personas desconocidas, en los dos casos el 12,4% de la muestra. Nuevamente, el comportamiento celoso es un comportamiento predominante en las relaciones de noviazgo y, además, es un comportamiento que en nuestros estudios y en una población general y en población adolescente es un comportamiento mucho más vehiculizado por las mujeres. Esto no significa que los varones no lo sean, sino que cuando se hace un análisis estadístico de los datos, entonces hay una preferencia de esos comportamientos en las mujeres. Yo creo que en este momento, y además casi nos va a venir bien si se dan cuenta que no haya números aquí, porque quizás esta es la idea, que tenemos que salir todos con ellas de la cabeza. Estamos hablando de dos columnas, de dos miembros de la pareja, de dos sexos, pero altas, extremadamente altas dos a dos. Es decir, es mucho tanto chicos como chicas que reconocen que están haciendo uso de comportamientos violentos en sus parejas de forma habitual. En el caso del comportamiento coercitivo o comportamiento dominante, el primero de las columnas es amenazar con dejar la relación si el otro no hace lo que uno quiere. Esto lo manifiestan el 45% de chicos y chicas. Culpar a otro de los propios problemas. El 24,1% y el 23% de los varones admiten hacerlo. Culpar al otro de los problemas que uno tiene en casa, en el colegio, en el rendimiento, siempre la culpa lo tiene el otro, intentando de alguna forma cargarles con sus malestares, sus propios malestares. Amenazar con irse con otro, lo hacen aproximadamente el 20% de la muestra. Poner a la familia en contra, aproximadamente el 4% de la muestra, y no dejar ver a la familia intentando que se queden solo dentro de la relación amorosa. El 3,9% de las mujeres admite hacerlo y el 6,4% de los varones admite hacerlo. Este, dentro de lo que es la variable comportamiento dominante, esta es una de las conductas que es preferentemente expresada por los varones. El intentar retirar a la chica o a su pareja, intentarla retirar de la familia en pro de una relación mucho más íntima y mucho más próxima. En cuanto a la agresión física, los descriptores son empujar, que lo admiten hacerlo el 18,2% de las chicas y el 12,5% de los varones, abofetear el 9,5% de las mujeres y el 2,8% de los varones, patear o morder con el intento de hacer daño el 9,1% de las chicas y el 4,9% de los varones, lanzar algún objeto el 7,3% de las chicas y el 5,2% de los varones. Y esta tendencia, como ven, es más preferente en el caso de las chicas, pero sujetar y golpear es mucho más practicado, es una conducta mucho más prevalente cuando se trata de los chicos. Ellos tienden a sujetar, a presionar, a no dejar libre a la otra persona si se quiere marchar y a golpearla con algún objeto con el fin de hacerle daño. Cuando nosotros trabajamos en población adolescente, deben darse cuenta que nosotros valoramos siempre violencia grave y violencia leve, pero sistemáticamente la violencia grave no existe en población adolescente. Eso nos tiene que hacer entender que estamos ante un fenómeno de escalada. Estamos en los primeros pasos, donde hay mucha agresión verbal, muchísimo comportamiento dominante y celoso, entendido como natural, pero que todavía no hay consecuencias graves, todavía, porque estamos con chavales de 14 años, de 15, de 16. De hecho, por ejemplo, ahogar, dar una paliza con el fin de acabar con la vida de otra persona, usar armas, es prácticamente inexistente en nuestra población juvenil. Lo mismo ocurre en el resto de los países. Esos comportamientos se incrementan con la edad. Nosotros tenemos estudios hasta los 28 años y, a partir de los 22, aproximadamente, entonces empiezan a aparecer conductas de agresión física grave. Aparecen las palizas, aparecen las roturas, aparecen las consecuencias graves. Y de ahí, increciendo, es una relación ascendente a la presencia de esas agresiones. Yo creo que esto es un problema, porque estamos hablando de conductas de agresión física definidas como tal, pero que, como no tienen consecuencias, como no son especialmente visibles, no llaman la atención a nadie ni hacen posiblemente que muchas de las personas que estamos alrededor de esos chicos nos demos cuenta de que eso está sucediendo. En cuanto a la agresión sexual, es mucho más admitida por los chicos y sí reconocen, en mayor medida, amenazar con terminar la relación, en el caso de que su pareja no quiera darles beneficios sexuales. Sí que reconoce que insisten muchísimo a su pareja, hasta a veces sobrepasar límites de paciencia y de normalidad, insistir por tener relaciones sexuales. Reconocen haber utilizado las drogas o el alcohol para bajar las resistencias de su pareja y así poder tener beneficios sexuales, emborrachar o presentarle drogas. Y, en cambio, amenazar con el uso de la fuerza física y la fuerza física en sí, podría ser un acto de violación, son prácticamente inexistentes en una muestra juvenil. En cuanto a las consecuencias, como le comentaba, si se dan cuenta, hemos valorado cortes o contusiones leves, cortes o contusiones graves, rotura, un ojo morado, rotura de huesos, hospitalización, que son prácticamente inexistentes. Lo único que hay son pequeños cortes o contusiones leves que los mismos chicos, cuando son entrevistados, nos dicen que lo máximo que puede llegar es una tirita o ponerse un cuello devuelto, un jersey de cuello devuelto, que eso es un moratón o una cosita que se pasa en poco tiempo. Lo que sí que está claro es que, de todas las conductas violentas reconocidas en agresión física, la mayor parte de las veces no provoca ninguna consecuencia. Esto, yo creo que es otra gota más en el saco de la minimización. Si nosotros estamos con una persona en la que estamos acostumbrados a relacionarnos de una forma violenta, dos a dos, tanto tú como yo y yo como tú, y además nunca hay consecuencias, no veo sangre, no veo un brazo escayolado, eso hace que inmediatamente yo aprenda que en realidad esto no tiene importancia. Esto hay que minimizarlo y esto, pues ni tengo que asustarme, ni tengo que llamar a nadie, ni tengo que hacer nada. De hecho, cuando nosotros le hemos pedido, bueno, cada vez nos faltan más cosas en la presentación, no nos desanimemos que voy a seguir traduciéndoles porque esto no puede acabar con nosotros esta tarde. Entonces vamos allá y efectivamente nosotros le decimos, oye, cuando has agredido a tu pareja, ¿por qué lo has hecho? Queríamos saber si efectivamente había una intencionalidad. Y si se dan cuenta, aparece, mi pareja estaba furioso y me pegó primero, por lo tanto es un acto de defensa. El segundo es, yo le pegué primero y mi pareja me respondió. El tercero son los celos, que es la segunda causa más importante que alegan los chicos. Estábamos en una discusión, la tercera columna que no tiene nada. Los nervios, es decir, estaba nervioso ese día y me dio por pegar. Y esta que está en circulito y justo la que no tiene nombre, que es, estábamos jugando. Es decir, ellos nos dicen, es que estábamos de broma. Estábamos haciendo una gracia y bueno, pues yo le di un empujón, el me dio otro y resulta que al final me hizo una pequeña brecha. Pero eso no pasa nada porque estábamos jugando, estábamos de juego. Eso tiene muchísimas implicaciones. Primero, es el primer motivo que alegan sistemáticamente y donde encierran el acto violento. Y es un encierre cognitivo. Uno interpreta cognitivamente ese acto dentro de un acto que es un acto, por definición, lúdico, festivo y además simpático. De tal forma que nunca jamás podrás concebirlo como negativo. Porque lo estás encerrando cognitivamente, lo estás interpretando en un contexto positivo. Y además yo creo que eso hace, sin duda, que los chicos vayan aprendiendo en sus relaciones que cualquier cosa vale. Cualquier cosa vale siempre que después haya una risa. Siempre que después haya un, jo, lo siento que estábamos jugando. Por eso muchas víctimas, cuando las hemos tratado y cuando las tratamos en tratamiento, cuando en población clínica nos dicen, no, si es que siempre me decía, no te preocupes, te pido perdón. Pero es que ya esto llevan haciéndolo desde los 14. Vale, sí, me he pasado, pero estábamos de risas. ¿Qué más te da? Esto es una de las cuestiones que a nosotros nos aterran más y que quizás son las más difíciles. El retirar o el que necesitamos poner la violencia en las relaciones de los chicos en el lugar donde le corresponde, que es en el lugar de la violencia. Eso hace, y en muchas ocasiones hace que nosotros les preguntemos después, ¿y qué hacéis cuando os habéis dado cuenta de que estabais en una relación que nos gustaba? No corresponde a esta diapositiva porque se ha cambiado el orden también, pero yo se lo voy a contar. Le decimos, bueno, ¿y qué pasa? Y ellos dicen, ¿qué soleis hacer? Porque fíjense, a nosotros nos han pedido como equipo técnico que asesoramos el teléfono de víctimas de género en Madrid, en la Comunidad de Madrid. Es un teléfono que no suena prácticamente nunca. La mayor parte de las veces suena por otras cuestiones, pero no suena con la frecuencia con la que debería sonar siendo acordes a estos datos. De tal forma que nos sorprendía por qué. Y el por qué nos hizo ir a los chavales y preguntarles, bueno, ¿y qué sueles hacer? Dicen, no, yo no suelo hacer nada. ¿Y por qué no haces nada? Es que nada ha pasado. No sé si me estoy explicando. Yo lo interpreté como un juego. Nunca lo interpreté como una violencia. ¿Por qué voy a llamar a un teléfono del menor? ¿Por qué voy a sentirme agredida o agredido? Es que no me siento violentado. Y cuando les preguntemos, ¿vale? Y cuando haces, cuando ya algo te ha llamado la atención, te han hecho esa brecha, ¿tú qué has hecho? Y la mayor parte de las veces nos dicen nada. Bueno, pero si tienes a la policía, hay un 112 en Madrid, igual que en el resto del Estado, tienes a la policía, tienes a tu familia, a tus padres. Y solamente el 0,4 de la muestra nos ha dicho, hablaría, hablo con mi padre o hablo con mi madre. Lo único que hacen es hablar con su chico o con su novio o con su novia, con lo cual es volver a un círculo del que igual no se puede salir o no hacer nada. Y esto nos confirma que efectivamente hay una tolerancia exagerada de la violencia dentro de las relaciones que se están empezando a conformar y que sin duda esa es la base de lo que serán ellos cuando sean adultos. O sea, la base de sus relaciones como adultos. Entendemos entonces que es gradual y estable en el tiempo y que además es un patrón de interacciones recíprocas. Sabemos que alrededor de los 16 años hay un pico extremo en el que aparecen muchísimas más conductas violentas, luego decrece. Y sabemos que entre los 20 y los 30 años en las relaciones hay un pico en el que hay mucha más agresión que luego decrece. Lo que sí que tenemos claro es que una vez que se inicia va hacia el incremento, se comienza con agresiones sinuosas y termina en relaciones de personas con mucha más edad y además mucho más violentas, con actos mucho más violentos y hay menos prevalencia pero mayor severidad. Por eso estamos como en un embudo, si se dan cuenta. Estamos en una población general donde las conductas violentas son muchas y en prácticamente todas las relaciones. Y luego después, conforme vamos avanzando en edad, nos vamos quedando con unos pocos, una prevalencia menor, pero con una gravedad muy grande, de tal forma que eso justifica bien que estemos ante una pareja de 40 años, que efectivamente uno de los dos ha sido capaz de abrirle la cabeza a la otra persona para acabar con su vida. Como lo que les decía, romper la relación, llamar a la policía, hablar con un profesor y esta última que parece tan señalada es nada, cuando le preguntábamos qué solían hacer. Ante todo esto, sabemos entonces o supimos que hay una alta prevalencia de comportamientos violentos, por lo tanto nosotros teníamos que actuar, teníamos que hacer algo. No podíamos hacer nada para un sexo y no para el otro, teníamos que hacer algo en el que cupiaran los dos. Teníamos que trabajar muchísimo la justificación y la interpretación de la violencia. No podíamos seguir permitiendo que sigan tolerando la violencia como parte de las relaciones interpersonales. Teníamos que desarrollar un programa de actuación que nos permitiera ir antes de los 14, porque en los 14 es la edad media en la que los chicos empiezan a tener sus contactos de noviazgo para que efectivamente pudieran estar preparados para tener esas primeras experiencias sanas, no experiencias que ya fueran o conformaran ese esquema que habíamos observado. Y además teníamos que preparar a los chicos para que reconocieran la violencia, valoraran las consecuencias en su justa medida, porque una brecha es una brecha y un moratón es un moratón. Y cuando han insultado a tu madre es un daño psicológico y emocional tan grande como una brecha física. Eso teníamos que trabajarlo muy mucho, las consecuencias, pero también trabajar mucho, enseñarles a dónde tenían que ir, que usaran esos recursos de ayuda que nos están en el que hay muy buenos profesionales, mucho dinero invertido, pero muy pocas llamadas o muy pocos accesos de los chavales a ellos. Por eso, una vez que hemos conocido el fenómeno, hemos hecho algunos otros trabajos en los que hemos ido a buscar factores de riesgo y se han comentado aquí encima de la mesa. Es decir, por qué uno o esos chicos estaban entrando en esas relaciones violentas. Claro, nosotros hemos medido de muchos factores en muchos contextos, en el contexto social, familiar, interpersonal e individual. Sin duda, el contexto violento, y esto se ha repetido aquí a lo largo de esta jornada, yo creo que es solo recordarlo. Sin duda, el que la sociedad aceptemos la violencia, y aceptemos el insulto, y aceptemos el darle algún empujón o mala cara a nuestros hijos en nuestra propia casa, con nuestros compañeros, en nuestra forma de vivir en el autobús, cuando corremos más rápido que la señora mayor para quitarle el asiento. Y además, si podemos insultarla por lo bajini, pues también. Pero es que eso lo hago yo, pero lo están haciendo o lo están viendo todos los que van en el autobús conmigo, pero nadie somos capaces de decir eso, no. Tolerancia, cero. De tal forma que la sociedad en este momento no está preparada para eso. Tenemos que trabajar muchísimo todavía, y yo creo que eso nos implica no a nosotros como profesionales, ni como padres, ni como hermanos, sino como entes de un lugar en el que posiblemente nos estamos equivocando en muchas cosas. También hay factores de riesgo familiares en nuestra muestra que detectamos, que es la violencia familiar en todas sus formas. Violencia física, agresión psicológica, etc. Tienen un poder explicativo y no les voy a dar más datos, porque además no salen en la diapositiva, por lo cual no se lo doy, pero sí que es verdad que tienen un peso muy determinante en la explicación del fenómeno. Es decir, que en casa no seamos capaces de educar a nuestros hijos en valores, de no mostrarles ninguna violencia en nuestras propias relaciones de pareja con su padre, con su... Es decir, entre nosotros como adultos somos los modelos de una pareja adecuada y nosotros mismos a veces también utilizamos alguna de las conductas que nuestros hijos van a reproducir. Prácticas educativas en las que no existan valores, en las que no enseñemos. Damos mucha educación instrumental a nuestros hijos, pero nos olvidamos de la educación en valores. Y la educación en valores empieza desde bloquear un programa de televisión porque ahí se insulta y no permitirlo de una forma consciente y de una forma obvia, bloquear algunos mensajes de texto en los móviles o en los ordenadores de nuestros hijos que estamos viendo que utilizan términos que no son adecuados y muchas veces lo toleramos porque es común, porque no pasa nada, lo hacen todos los chavales, lo hacen todos los padres, pero normalizar una cosa no es quitarle importancia. Yo creo que normalizar una cosa es equivocarnos. Problemas interpersonales como, por ejemplo, estar con amigos violentos y un conjunto, como ven ustedes, de variables de riesgo individuales que son los que nos propusimos una vez conocidos como la baja autoestima, la ira, la irritabilidad, los celos, las cogniciones, incluirlos entonces en un programa de prevención. Nuestro objeto siempre en prevención ha sido no montar un programa de prevención teórico, no sirven para nada, ya está todo demostrado, sino que lo primero que hay que hacer es hacer un estudio empírico de la realidad donde lo quieres dirigir, después tienes que conocer qué variables explican el fenómeno y en tercer lugar empezar a montar un programa de prevención, pero ya solo con las variables que sabes a las que quieres dirigirte y que explica el problema. Para eso hemos diseñado el programa de prevención previo que es verdad que acaba de ser publicado porque nos llegamos a publicarlo antes de poder tener resultados. Quisimos comprobar primero si era un programa que funciona y es verdad que funciona para algo para lo que fue diseñado que es para trabajar la parte cognitiva, la justificación cognitiva de la agresión. Es un programa que habla de habilidades, de actitudes y también de conocimientos. Se puede aplicar en tercero y cuarto de la ESO, hay actividades determinadas para niños más pequeños, para más mayores. Las sesiones las hemos desarrollado y están diseñadas para el horario de las tutorías, aunque se puede trabajar en cualquier otro momento y nosotros lo hemos llevado a cabo por dos psicólogos formados en cada una de las tutorías. El programa consta de cuatro módulos. Fíjense que son solamente ocho sesiones de intervención. Unas sesiones hacen referencia al módulo uno en el que nos dedicamos a trabajar con ellos desde el principio, a definir la violencia, a trabajar durante horas que entiendan que insultar es agredir, que entiendan que empujar es agredir, que cuando uno quiere abofetear y dar una abofetada puede darla con toda la intención de herir, aunque luego interprete que es que era una broma, que es un segundo paso y lo único que hace es engañarnos a nosotros mismos. Ese acto en sí mismo es un acto violento, trabajamos mucho con ellos en darles formación, que busquen información sobre la violencia. Les damos muchos casos, tenemos casos clínicos que llevamos con nosotros que sirven de ejemplo para que se den cuenta para sensibilizarles sobre un problema que ellos cuando llegamos a las aulas prácticamente no saben de qué le vamos a hablar porque resulta que cuando comenzamos a ninguno de ellos no saben por qué venimos a hacerlo porque es que ninguno de los que estamos aquí tenemos nada que ver con eso. Nos dicen nada más empezar los talleres, ¿no? Qué cosa más rara para qué venís a esta clase si aquí nadie se agrede. Cuando empezamos a hablar en el primer módulo y le mandamos tareas para casa vienen con cuadernos, con un blog de notas donde han anotado un montón de cosas que están viviendo sus vidas y que ahora sí que saben reconocer por primera vez que eso tiene un nombre y que eso no es amor ni es respeto, que eso es agresión. El segundo módulo lo dedicamos a los mitos y a educarles en valores, a educarles en valores con igualdad de género, les enseñamos a que reconozcan, a respetar a los demás, a ser empáticos con los demás. Todo lo que haces con tu pareja te lo estás haciendo contigo mismo, de tal forma que les educamos, eliminamos mitos, no hablamos nunca en términos de femenino ni masculino, sino que hablamos en términos de reciprocidad, de dos personas que inicialmente se quieren pero que son incapaces de respetarse el uno con el otro y el otro con el uno. En el módulo 3 nos centramos en darles habilidades, ahí trabajamos durante varias horas para darles habilidades de afrontamiento, qué hacer en una discusión, les enseñamos a dialogar, les enseñamos a comunicar, trabajamos mucho el role-playing, les hacemos tareas para casa, trabajamos la empatía, la impulsividad, les enseñamos qué relación hay entre la impulsividad y agredir o ser violento y en el cuarto módulo les enseñamos estrategias de afrontamiento más allá. Una vez que te has dado cuenta que estás en una relación valiente, ¿qué puedes hacer? ¿Cómo puedes llamar al teléfono de ayuda? ¿Cómo se lo puedes decir a tus padres? Les entrenamos para comunicarlo a su familia, para comunicarlo a sus hermanos mayores que siempre suele ser un buen recurso y les damos dentro del programa un montón de sitios y estrategias donde pueden acudir si es que fuera necesario. Nosotros hacemos ocho sesiones de intervención con una sesión pre y una post donde valoramos, pasamos un instrumento sobre las variables que vamos a trabajar en el programa, ocho sesiones de intervención y una variable posterior en la que valoramos los resultados. Nosotros hemos hecho estudios experimentales de este programa con respecto a grupos control. Tenemos más de 800 participantes experimentales y otros 800 controles. Significa que 800 chicos no han recibido el taller o el programa y otros 800 al mismo tiempo y medidos en la misma secuencia, en las mismas edades y en las mismas etapas han hecho el programa. Haciendo ese tipo de análisis metodológicos, sabemos que los chicos que participan en el programa son capaces en un corto espacio de tiempo en cambiar sus actitudes justificativas contra la violencia, no solo a la hora de terminar el programa, sino que ya tenemos en seguimiento a estos chicos que han participado parte de esos 800 después de un año y medio de haber terminado el programa y siguen pensando que esos son actos violentos y que no lo justificarían nunca en sus parejas. Además, el programa tiene un efecto importante. Ellos se sienten más capaces de enfrentarse a todo esto, se sienten ya más capaces de poder hablarlo con sus padres, poder entonces ir a un recurso y decirle «Mira, es que a mí me insultan» y saber que el insulto va a ser tan acogido en el recurso como si fueran sangrando de una paliza. El recurso está ahí, los recursos para afrontar los recursos institucionales y también personales. Y además, se logra disminuir los comportamientos agresivos de carácter psicológico. Suelen ser más capaces de callarse antes de insultar, más capaces antes de picotear al otro para fastidiarles o más capaces de controlarlo con las herramientas aprendidas. El efecto similar en hombres y mujeres consigue lo mismo o el resultado es igualmente relevante. Lo que está claro es que nosotros nos vemos limitados. Nosotros podemos desarrollar programas estupendos para los chicos. Yo creo que este, como otros tantos y como los que se han mencionado aquí, son programas maravillosos. ¿Por qué? Porque hay mucho esfuerzo técnico para desarrollarlo y para medirlos. El problema está que no podemos trabajar solo con los chavales porque los chavales están dentro de un todo. Y dentro de un todo significa que tenemos que prevenir de forma conjunta. Tenemos que trabajar con la familia, con la escuela y con la sociedad. Yo creo que hay cosas que son posibles, pero solo para conseguir eso, yo creo que, y oyéndoles hablar esta mañana y no quería intervenir a lo largo del día, yo creo que solamente va a ser esto solamente va a ser posible de una única forma, que es llamando la atención, siendo capaces de alertar. Es decir, esto es una realidad. Nosotros hemos hecho muchísimos programas de taller, de hecho, tenemos cinco guías editadas, una para agentes sociales, otra para la familia sobre este tema, otra para la escuela, otra para los amigos, el contexto interpersonal y otra para el adolescente. Hemos intentado llegar a las familias para ofrecerlas gratuitamente y hemos tenido muy poco éxito. Pero tampoco éxito como el que también tuvimos al principio cuando hacíamos escuela de talleres con el consumo de drogas en adolescentes, que todos los padres y todas las escuelas nos decían no, no, a mí no me vengas a montar el programa ni me hagas talleres porque mi hijo no consume. Ahora son los padres los que vienen a llamarnos a las unidades clínicas y nos piden por favor atiende al mío y a todos los que vienen detrás. Pero hace 15 años era imposible llevar a un padre o imposible que un cole te dejara participar en un programa como ese. ¿Qué ocurre en este momento? Que tenemos muchos colegios voluntariosos, como ven, pero hay muchas escuelas que nos siguen diciendo no, este programa no encaja en mi escuela, es que en mi escuela no hay violencia entre mis chavales. También solicitamos la ayuda de los padres, pero los padres nos dicen no, es que mis hijos tienen unas relaciones estupendas, es que son buenísimos los dos y además están muy enamorados y bueno, ¿cómo mi hijo o mi hijo va a poder hacer eso? Yo creo que hasta que nosotros como sociedad y nosotros como técnicos no seamos capaces de llegar a la población general y advertirles de que esto es un problema, yo creo que va a ser muy complicado esa actuación conjunta. Yo creo que esto es un reto, es un desafío, como pone el objeto de nuestro trabajo hoy, pero me voy encantada porque veo que hay muchos profesionales que no conocía personalmente muchos ámbitos que se han sentado aquí y que también están en el público, que están interesados y yo creo que si todos nos unimos en trabajar para hacer llamar la atención, luego nuestros programas de prevención que han salido muchos a lo largo del día aquí, pues tendrán una cabida, claro, si no difícilmente vamos a poder trabajar para conseguir algo que todos queremos, que es que la violencia se erradique y que además no tengamos que atender a víctimas tan destrozadas como cuando llegan a las unidades clínicas. Nada más, siento, bueno, todos los acoples de la informática, pero bueno, esta no era, no se podía controlar inicialmente, ¿no? Gracias por su atención. Nada más. Muy bien. Bueno, pues disponemos todavía de unos minutos, de unos diez minutos aproximadamente para proceder a un coloquio antes de pasar a la última fase que la tendríamos en el teatro principal pues para dialogar sobre cualquiera de las dos intervenciones que han tenido lugar en este momento. Así que, quien quiera, pues tiene la palabra para poder intervenir. Sí. Adelante. Buenas tardes y muchísimas gracias por vuestras intervenciones. me pregunta es ¿qué hacemos con la televisión? Apagarla. Pero ¿cómo podemos? Bueno, y la publicidad, pero, o sea, cada vez hay más programas donde estos comportamientos son tontería en comparación de lo que se ve. y hay unos horarios que además muchas veces coinciden con horarios del mediodía que los padres y las madres todavía no hemos llegado a casa, ¿no? Por ejemplo, los jóvenes, o sea, los de la DBH que a veces tienen tardes libres o muchas tardes libres y llegan a las dos y media o a las tres de la tarde comen y las familias llegamos hasta pues las seis o las siete con estos horarios de conciliación tan estupendos que tenemos en este país, ¿no? y te han cascado el Adán y Eva, el no sé qué, los casamientos y bueno, yo creo que es muy difícil, pero es muy difícil yo creo que no yéndose a esos programas que sin duda son muy poco productivos y eso estamos todos de acuerdo, sino que yo creo que es difícil porque incluso viendo debates políticos, incluso debates científicos, incluso muchos técnicos expertos que le acuden a una reunión en un programa de televisión modelan su conversación de forma violenta de tal forma que eso nos hace entender que la violencia está mucho más en la raíz de tantos y tantos problemas pero que como es muy normal porque lo hace un político y lo hace un profesor y lo hace un técnico y lo hace una madre y lo hace un padre y lo hace un chico pues resulta que nos parece que no es un problema y yo creo que lo único que podemos hacer es con datos no con una teoría un modelo teórico sino con datos seguir insistiendo en qué medida la violencia en los medios de comunicación tiene que ver con la violencia en población infantil y tiene que ver quiero decir y cuando uno diseña un estudio hay muchos estudios que avalan que efectivamente a nuestros niños se les está haciendo mucho daño con eso en cualquier caso también desde una perspectiva pues un poco más optimista en este sentido también hay que precisar que la sobreexposición mediática esta tiene muchos elementos negativos el cómo se confunde por ejemplo lo que es el mundo de lo íntimo con lo privado y con lo público quiere decir que se pierden las fronteras porque se mercadea con lo íntimo privado etcétera y eso es un mal ejemplo realmente para nuestros hijos que puedan estar viendo este tipo de situación pero en cualquier caso también hay que decir una cuestión que es muy importante dentro de lo que se conoce en el ámbito de la violencia el elemento más determinante es el comportamiento que se observa en el hogar en casa es decir no tiene el mismo efecto en los comportamientos que hay en casa entonces si en casa se crea un estilo no violento un estilo cooperativo de resolución de problemas de comunicación eso hasta cierto punto digo hasta cierto punto vacuna contra el exceso este mediático que puede existir en internet etcétera y que es muy difícil ponerle puertas al campo y que es muy difícil realmente controlar al 100% entonces lo que tenemos que hacer es lógicamente lo que está en nuestra mano por supuesto en la medida que sea posible y cuanto más menores sean los pequeños evitar a esta sobre exposición violenta pero por otra parte también lo que me parece fundamental y eso sí está en nuestra mano el poder controlarlo y es una responsabilidad nuestra es en que el tema de los conflictos digo que hay en casa el tipo de comunicación que realmente se establece el que esté basada en modelos no violentos y en modelos de comunicación etcétera porque cualquier menor se identifica especialmente con aquellas personas con las que tiene una relación afectiva entonces si el comportamiento que se está modelando es de una persona que es su padre que tiene un nivel de autoridad moral afectiva etcétera eso sí que influye especialmente y eso sí está en nuestra mano el poder el poder modificar lo que pasa es que hay familias o hay entornos familiares y sociales donde no se da eso por todos esos factores de riesgos que habéis enumerado o esos indicadores donde se puede dar más y que además también se juntan con esos modelos que no se da eso claro sí por desgracia pues existen a veces circunstancias muy complicadas pero me refiero que siempre creo que hay que utilizar ese mensaje positivo en lo posible de intentar controlar aquellas variables que están a nuestro alcance que en este momento la televisión que haya mucha televisión basura con una carga sensacionalista donde se ha roto el mundo este de la intimidad etcétera no está en nuestra mano controlarlo bueno no está en nuestra mano hasta cierto punto me refiero en cuanto al aspecto pero eso funciona así entonces lo que se trata es de fomentar además de una actitud crítica ante ello de que en lo posible pues que los modelos que tengan en casa y que entre sus hermanos también o sea entre todo lo que sea el mundo que tiene una significación emocional tenga un carácter positivo bueno a mí me gustaría comentar el tema de cómo podemos no podemos controlar que sean más responsables porque esto que comentas tú no el tepego no sé que me parece como un valor o una situación tan infantil no que con 14 años que no sean más responsables que no tengan de casa el sentido el esfuerzo de la responsabilidad de aguantar un poco de no ser tan tan tontos ¿no? al final es que tan tan poco tan poco fuste diríamos tan poco consistentes porque todos hemos tenido 14 años o igual es que ahora estamos haciendo unos chavales así con poca poca responsabilidad en casa pues venga hay que bajar la basura compartir también lo que es común en algo real en algo con sentido yo creo que ahí estamos muy flojos todos ¿no? queremos unos hijos que nunca les pase nada que no aguanten no sé yo creo que también estamos ahí todos como padres bastante implicaos ¿no? ¿qué tipo de hijos queremos? que no les pase nunca nada pues tendrán que aguantar un poquito tendremos que pedirles tendremos que afrontar ¿no? sí yo creo que sí que es lo que antes hablaba de educación en valores ¿no? que esa educación en valores significa valores tanto y cuanto como pensar que bueno mi padre y mi madre me están dando mucho y yo voy a bajar la basura es decir sentirte responsable ¿no? ese toma y daca ese toma y daca forma y da muchas satisfacciones ¿no? el decir bueno pues yo colaboro en casa también porque bueno mi madre está trabajando y bueno pues yo ayudo en esto tú y ver eso ¿no? plantearlo como algo muy de sentido muy de lo que pasa que eso se aprende no podemos olvidarnos es decir nosotros no nacemos ya con esos valores ¿no? sino que nosotros pudimos en algún momento bajar la basura porque alguien nos educó en que eso suponía una reciprocidad y la cuestión está en que a lo mejor ahora nos estamos olvidando ¿no? de educar en determinadas cosas a nuestros hijos pues por rapidez porque no hay tiempo pues porque nos parece que a lo mejor lo que se comentaba esta mañana ya los profesores ya le enseñan algo en la escuela pues eso que se le ocurren por allí eso que y quitarnos responsabilidad porque eso es muy duro también es decir muy cuesta mucho pero lo que no podemos olvidar es que somos lo que somos porque nos han enseñado a hacer determinadas cosas a pensar en determinadas cosas y a sentir determinadas cosas yo que sé pero hay el cambio en el modelo familiar ha cambiado un montón yo creo que un montón sí no se vive lo que es recíproco lo que ayuda lo que es ¿no? siempre me parece que son yo que sé sí la sociedad ha cambiado sin duda desde hace años ¿no? yo quería hacer un comentario pues para no marcharme ya sin ¿he intervenido en todas? mira el otro día trabajaba en un seminario con profesores un vídeo muy cortito en YouTube que se llama violencia en el ascensor os recomiendo que lo veáis es terrible lo pongo como ejemplo bueno es simplemente una pareja joven que se agrede en un ascensor entran 53 personas y no interviene más que una de verdad os lo recomiendo que lo veáis pero quiero hacer simplemente lo he citado porque esto pasó en Barcelona con aquella agresión a aquella chica en el metro pasa en la calle todos miramos para otro lado yo creo que socialmente hay una tendencia a un individualismo atroz en el que a mi hijo lo pilló un coche en un paso de cebra yendo en bicicleta lo dejó tirado y se fue el coche pasan esas cosas hoy día entonces me parece que cuando los políticos ahora que estamos con el gobierno hacen sus programas nadie habla de que vamos a meter caña a los medios de comunicación de que vamos a cambiar la televisión hay un montón de temas que hay que abordar a nivel social que no se están abordando entonces podemos matarnos a hacer programas podemos matarnos a trabajar dentro de las familias de una forma responsable pero lo que estamos viendo en la calle es eso entonces a mi eso realmente me preocupa yo tengo conocí tuve la suerte de conocer a una responsable del Ministerio de Educación de Canadá donde allí ella yo me quedé alucinada porque nunca la había visto a nivel de ministerio crearon la serie televisiva Doctor en Alaska para trabajar el tema de la interculturalidad imagínate de que estamos hablando o sea que un país se pone de acuerdo para que haya una serie televisiva para que todos trabajemos el tema de la interculturalidad pues es que yo pienso que mientras los gobiernos no se preocupen y estemos naturalizando la violencia por todas las esquinas estamos peleándonos contra muros continuamente siento ser pesimista en este aspecto además yo te voy a hacer un comentario que además tiene que ver con algo con lo que se menciona si ahora hiciéramos un recuerdo de lo que se ha hablado aquí durante todo el día seguramente se han hablado muchos temas diferentes pero los mismos factores de riesgo si os dais cuenta estamos hablando de 5 o 10 factores que si pudiéramos manejar desde el principio estaríamos haciendo chicos y adultos mucho más saludables eso es lo que hacen en Canadá en Canadá entran y en el primer año desde que entran a la escuela tienen espacios tiempo aparte de las mates y todo lo demás hay una asignatura que es el desarrollo personal donde se empieza a trabajar la educación en valores se trabaja la autoestima se empieza a configurar los esquemas cognitivos frente a las cosas y es un trabajo que tiene tanta relevancia en el currículum de los chavales como cualquier otra cosa eso es el trabajo al que nosotros los anegados de la prevención queremos llegar bueno no sé si lo veremos pero en cualquier caso eso es lo que da realmente resultados ir formando desde el principio a alguien con todas las claves para empezar para ser sano desde el principio y eso lo hacen en Canadá por ejemplo no solo lo de la programa sino ya dentro de la escuela yo quería precisar que soy un poquito más optimista y lo digo en qué sentido bueno no quiero decir que hoy nos hemos centrado por razones conceptuales porque este era el tema que íbamos a tocar hoy esta semana esta jornada sobre el tema de violencia entre los jóvenes con todos los problemas que se han ido planteando a lo largo del día y problemas además muy graves y muy serios quiere decirse que hay un montón de personas que no son violentas y que no ejercen conductas de violencia habitualmente es decir probablemente estemos eso es un juicio de valor en una de las épocas de la historia menos violentas que pueda haber respecto a otros momentos ¿qué ocurre? que muchos comportamientos no violentos en el mundo de la pareja en el mundo de la escuela etcétera no constituyen noticia es decir no son noticia porque no saltan a los medios de comunicación porque son comportamientos normalizados de personas personas que aman que trabajan que se divierten que tienen amigos dentro de unos niveles razonablemente sanos que tienen sus conflictos pero que lo dirimen a través de estrategias de solución de problemas donde no hay un nivel de violencia explícito puede haber episodios aislados pero eso creo que constituye lo que hay en la mayor parte de la sociedad porque si bien hablamos de tasas de prevalencia altas quiere decirse que son muchísimo más altas aquellos dos que no están implicados en conductas de violencia y en eso algo tendremos que ver las personas que hemos estado trabajando en eso bien a nivel intelectual o bien como padres o sea no hay que pensar que se ha fracasado realmente en ese realmente en ese objetivo creo que se han conseguido muchas cosas que probablemente eso sea insuficiente y que habrá que mejorar en muchos aspectos pero no podemos tomar la parte por el todo o sea la parte pero a ver yo también quiero ser optimista como Enrique no 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 eres negativa pero creo que hay algo también que se nos ha olvidado y que pertenece a nuestro país la violencia terrorista hoy hemos podido hablar como hemos podido hablar porque se ha terminado la violencia terrorista yo no sé si podíamos haber hablado claro que trabajábamos todos unos y otros para que eso también desapareciera pero nos podemos acordar los que llevamos años trabajando lo difícil que era intervenir con estos temas en la escuela en la sociedad en los bares en la calle hace todavía cinco seis siete años porque aquí teníamos un problema enorme que era la violencia terrorista y creo que yo creo que hemos avanzado y me parecieron estas jornadas magníficas y creo que es la primera vez que me siento tan en libertad de hablar de estos temas en este país y bueno muy bien muchas gracias muchas gracias bueno gracias